Música Hoy estamos acá en el Día Mundial del Donante de Sangre con el motivo de festejar, de que existen esos donantes que se acercan al banco. En nuestro hospital nosotros manejamos un número de 120 donantes mensuales y alrededor de 120 transfusiones. Y siempre agradeciendo al donante porque la sangre no puede fabricarse. En nuestro servicio de hemoterapia el hospital necesita tener su banco cubierto porque no solo atiende a las personas de Concepción del Uruguay, sino de la zona. Cuando se piden los diferentes medios que la gente se acerque es porque hay una necesidad. El banco de sangre necesita permanentemente de nuestro hospital y esto es no solamente concientizar, venir a acercarse y donar hoy, sino formar parte de ese padrón que el hospital ante una urgencia te pueda llamar. Música Porque somos deportistas, gente sana y bueno, la idea es sumar gente realmente. El fútbol son 90 minutos que se juega un fin de semana, pero la actividad solidaria es lo que mantiene unidas a los grupos y a las instituciones. Y esta y las otras actividades que hacemos nos han hecho trascender en más de 26 años en la ciudad. Estar bien de salud, pesar más de 50 kilos y tener entre 18 y 65 años. Quiero recordar que quien se ha hecho tatuajes no queda imposibilitado de donar de por vida, sino tan solo por un año, desde el último tatuaje. Lo mismo las hepatitis, recordar que la hepatitis A no es un impedimento, que es por lo general la que tienen los niños. Se considera que si se tuvo hepatitis antes de los 11 años, es hepatitis A, por lo pronto puede donar. Y que los medicamentos que se toman, la mayoría, no son impedimento de donación. Eso igual, cada caso en particular, se evalúa en una entrevista confidencial. ¡Gracias!